Aquí tenemos la planta de cibulet que ya está en época de floración, si vemos acá tienen unos pimpollos cerrados y acá ya empezaron a abrirse, después todas estas empiezan a crecer y adentro de estas están las semillas, estas caen y vuelve a reproducirse el ciclo y luego van a aparecer otras cebollitas cibulet, tipo cibulet. A ver acá tenemos más, algunos más, están creciendo. En cada una de estas salen semillas para después reproducirse.